Wow, a ver qué tal, qué tal está. Increíble, está espectacular, qué bonitos. Qué bonitos estos níscalos y qué frescos. Menudo floramiento de seta de cal. Dejamos las pequeñitas, pequeñitas. Tapamos muy bien. Vamos a seguir creciendo. Qué afloramiento, qué buena. Hemos cazado bien, bien. Y aquí, voy a coger una. Y la otra la dejamos. Qué buenas. Oh, están frescos. Qué pie. Oh, cómo suena esto. Uf, fresquísimo. Qué gustazo. Buah, pero esto es pedazo de pie eso, eh. Fíjate, tío. Este pie... Uf, es que es redondo. Esto sí que es una granada, eh. Tienes que bajar y bajar. Tienes que bajar y bajar. Es gigante, tío. Es gigante, tío. Tienes que bajar. Está pan de bien. A ver si llámelo. Que se vea. Fuuu. Increíble. Increíble. ¿Qué tenemos aquí? Juanito, ¿qué hemos encontrado? Impresionante. Es gigante. Y blanquísimo. Superfresco. A ver los dos, que se vean. Aquí. Para que se vea el tamaño. Impresionante. Si el otro era grande ya este, ni te cuento. Lo tapamos bien. ¿Cómo? Está un pelín marroncilla, pero está perfecta. Uf. Qué delicia. Qué delicia. Cazadores. Y aquí este año, comenzamos también con las amonitas rubenses. Tapamos el micelio bien. Y aquí, amonitas rubenses. Y aquí, amonitas rubenses. Y aquí, amonitas rubenses. Esta manita, solo se consume cocinándola bastante bien. Si no la cocinas a altas temperaturas, o haces un proceso especial, es mala seta. Una seta venenosa. Y se diferencia por los toques rosáceos que va dejando, tanto en el pie, como en las láminas, como en el sombrero. Aquí he encontrado eritropus. Aquí he encontrado eritropus. Súper buenos. Los tapamos, porque están súper duros, durísimos. Y nada, vamos a dejarlos porque estamos cogiendo otras especies. Los tapamos así bien. Los tapamos. Y nada, seguimos buscando setas. De aceritropus. De aceritropus. Los quería enseñar porque están súper, súper duros. ¡Oh! Amonitas rubenses. A ver, esta. Esta primera, a lo mejor está un poco seca, pero no. No. Esta la vamos a sacar. Esta seta, fijaros en los toques rosáceos. Qué bonita. El anillo, que esto era una vuelva antes, porque si os dais cuenta en el sombrero se ven los restos de velo color blanco o rosáceo en ciertas zonas por la esporada. Y luego en el sombrero también hay toques rosáceos. Bueno, pues nada, esta la dejamos, la pequeña, y seguimos buscando. Aquí otros lactarios. Míscalo. Están súper frescos. Espectacular. Sí, vamos a ver. Sigamos buscando. Ya ves. Súper gordo. Dale ahí, Meister. ¡Uh! 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 ¡Qué color! Mira, ya hay flores de tierra de esas. Sí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Precioso! ¡Uh! ¡Cuál! Otro por aquí. Les tapamos. ¡Cuál! 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 Esto está fresquísimo. ¡Cuál! ¡Cuál! Bueno, a ver. ¿Qué hemos encontrado! Juanito. ¡Cuál! si aquí tenemos otro aquí deberías haber abierto sacarlo entero claro, es que está metido dentro no, 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 mira ahí sale y ya lo tapas aquí tenemos un cúmulo increíble vamos a dejar algunos tapamos y ahí se han quedado unas cuantas y aquí al lado hay otro cúmulo que lo voy a dejar entero lo voy a tapar y lo voy a dejar porque si no mirad este cúmulo de aquí lo tapo increíble ya comprobadísimo fijaros todas tapadas las habíamos tapado y como han crecido aquí otro increíble tapamos bien qué frescor ya comprobadísimo te no te no te no te no Gracias por ver el video.